Tiene dos significados básicamente, en primer lugar la celebración del 25 aniversario del Comité Paralímpico Español y en segundo lugar, cómo no darle visibilidad a un comité, a unos deportistas que también han venido a acompañarnos, yudokas que van a representarnos en las próximas Olimpiadas, darle visibilidad a un deporte que hay que decir que España tiene unos grandes resultados y que esperemos que en las próximas Olimpiadas también vuelva a repetirse. En definitiva, pues apoyar al deporte como siempre hacemos desde Fuenlabrada. Además hay representantes que son de Fuenlabrada. Sí, bueno, nosotros en Fuenlabrada sabéis que tenemos una amplia representación a todos los niveles deportivos y también en el Paralímpico tenemos unos estupendos resultados y una estupenda representación, con lo cual yo creo que hoy es un día muy especial y muy importante para la ciudad. Bueno, la idea surge en el seno del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español, básicamente porque 25 años es una fecha significativa para cualquiera, persona física o jurídica, y además entendimos que era un momento bueno para mantener un poco la tensión informativa antes de los Juegos de Tokio y por el aplazamiento, pues nos vamos a finales de agosto de este año. Y aparte de la tensión informativa, bueno, pues con estas rutas que se van organizando la sociedad, pues seguro que habrá gente que se pregunta. Y esto de los paralímpicos y estos que se preguntan, pues son personas que con toda la buena intención que captamos para la causa. Bueno, pues se representa todo el esfuerzo que lleva haciendo el Comité durante tantos años, ¿no? La lucha por el deporte paralímpico, por los valores que representamos y las ganas de ir a Tokio también, ¿no? A pesar de la situación que llevamos viviendo este año, pues tenemos muchas ganas de competir y de demostrar todo lo que entrenamos y de conseguir una medalla. ¿Cómo es vuestra preparación en la pandemia? Pues nosotros en el caso del judo tenemos grupos burbujas, ¿no? Y entrenamos todo lo que podemos, la preparación física es la misma, pero a nivel de judo, pues a través de grupos burbujas. Y entrenando igual todo lo que se puede. ¿Nos quedan unos meses todavía para la competición? ¿Pero estáis ya en la preparación? Sí, sí, nosotros llevamos meses entrenando, preparando las competiciones y da igual pandemia, virus, que el entrenamiento siempre se atope, ¿no? Con los compañeros y, bueno, con muchas ganas. Al igual que tu compañero, ¿qué significa este autobús, esta misión para todo el mundo del deporte paralímpico? La verdad que muy contento porque es un autobús que visualmente es impactante y yo creo que es algo que nos hace falta al deporte paralímpico, que se nos dé un poco más de visualización y lleguemos a más gente. Que al final es el propósito que tiene el comité y el consejo con este tipo de acciones. ¿Cómo estás? ¿A mí te estás preparando para los juegos? Sí, sí, estoy en la preparación. Nos quedan dos competiciones puntuables, en mayo y en junio. En mayo tenemos a Azerbaiyán, que es el 24. Y ahora mismo estoy a un puesto de la clasificación, de meterme dentro. Antes lo estaba, pero pues me pasaron en punto. Y vamos a pelear hasta el final y esperemos estar dentro. Seguro, ¿no? Que te vemos. Sí, esperemos. ¿Qué ha cambiado en la preparación vuestra en esta pandemia? La verdad que cambió radicalmente porque yo, por ejemplo, soy de Andalucía, soy de Huelva y vivía dentro de la residencia Blume y entrenaba allí. Entonces, con esto al principio nos mandaron para casa, el comité nos ayudó muchísimo. Por ejemplo, en mi caso, que nos mandó material para entrenar, hacíamos reuniones por Zoom con el entrenador para llevar una rutina. Y poco a poco vamos volviendo a la normalidad, poder hacer con contacto y va saliendo todo bien. Pero fue un cambio drástico. Gracias.